No podemos tener tan mala memoria, queridos oyentes, para que hayamos olvidado que el ELN era una organización terrorista que se limitaba prácticamente al departamento de Arauca y prácticamente también a la voladura del horoducto Caño Limón Coveñas y a las extorsiones y a las ganancias que ese quehacer maldito le ofrecía. Eso era el ELN. Y ahora, para sorpresa nuestra, como nos lo dicen los especialistas como el doctor Carlos Augusto Chacón, el Instituto de Ciencia Política, el ELN está en más de 20 departamentos y en más de 200 municipios del país. ¿De dónde fue ese crecimiento? ¿A qué hora se convirtió el ELN de una organización territorial restringida, limitada? Y a una actividad muy definida y muy clara, que era la voladura de los horoductos y otras actividades anejas o conexas con la voladura de los horoductos. Y entonces asesinaban curas, asesinaban a la gente que se les oponía. Tenían un régimen de terror en narauca. Más de 20 departamentos hoy. Más de 200 municipios hoy. ¿Qué será lo que pasó? Pues que se olvida la gente de cuál es el nombre del juego. El nombre del juego es cocaína. Con el acuerdo con las FARC, lo que se hizo fue traer al Congreso a un grupito de esos bandidos que eran los directores de las FARC y que están viviendo ahora a costa del Estado con un dinero enorme que no se sabe dónde está. Y quedaron vacantes, cesantes, centenares y millares de bandidos en todo el territorio nacional que siguen haciendo lo mismo. Traficando coca, poniendo a los campesinos a sembrarla, adquiriéndola para llevarla a los laboratorios donde se transforma en clorhidrato de cocaína y sacándola del país por el sur, por el Ecuador o por el Perú o sacándola por el Océano Pacífico o sacándola hacia Venezuela, sacando la droga. Y eso produce unos resultados económicos gigantescos. A la gente se le olvida el tamaño que tiene el negocio de la cocaína. Hagan la multiplicación. Si tienen computador, tenganlo listo. Si no lápiz y papel, ¿cuántos son 1.5 mil toneladas de cocaína convertida en gramos? Multipliquen 1.5 en kilogramos. Multipliquen 1.5 por mil. Y entonces ahí tienen una primera cita. ¿La tienen? Multiplíquenla otra vez por mil. Pónganle tres ceros más. Y ya tienen eso convertido en gramos. De toneladas a kilos. De kilos a gramos. Y de gramos conviértanlo en dólares. Multiplicados por 100 o por 150. ¿Cuántos miles de millones de dólares vale el negocio de la cocaína? No nos metamos mentiras. No nos engañemos. No le torzamos el pescuezo a la realidad para hablar de los insurgentes y de los que tienen una organización terrorista que pone en jaque al gobierno nacional y de los que están dispuestos a la paz total. Hablemos del negocio. Hablemos de lo que realmente mueve la violencia en Colombia y la seguirá moviendo. Supóngase por un minuto que se hace la paz con este grupo del ELN. Y que esos tipos que están ahora volando entre Cuba y Venezuela y que están listos para seguir en cualquier cosa, firmen la paz. Y vengan al Congreso o no vengan al Congreso. Tiene esa importancia. ¿Qué se hacen? Los miles de militantes que tienen el ELN se ponen otro brazalete. Se ponen otro brazalete y quedan listos para el negocio, para lo que interesa. La cocaína. La cocaína es el nombre del juego. No nos engañemos. También el juego tiene otro nombre que es la explotación inmisericordia de los ríos para sacar oro. Y esa es parte de ese negocio maldito. Pero digamos que con eso se podría uno entender y que habría fuerza suficiente del Estado para controlar un negocio que necesita movilización a grande escala de grandes máquinas que pueden ser destruidas y que pueden ser localizadas. ¿La cocaína quién la maneja? En primer lugar, el que quiera combatirla. El presidente Petro no solamente ha dicho que no la quiere combatir, sino que la quiere legalizar. ¿Legalizarla en dónde? Dejar de impedir que eso sea el negocio maldito que es. ¿Cómo? ¿Cómo? Si se autoriza a que cualquiera siembre coca, a que cualquiera produzca el clorhidrato, a que cualquiera lo saque del país por cualquiera de sus rutas de los océanos o de los límites con otros países vecinos. Señores, el nombre del juego es la cocaína. Lo del ELN es una farsa. El crecimiento gigantesco del ELN se debe simplemente a que los que quedaron cesantes de las FARC se pusieron el brazalete del ELN. Esa es la verdad. Y ahí están, los mismos bandidos de siempre haciendo lo mismo. Traficando la cocaína, que es el mejor negocio de América y uno de los negocios más rentables del mundo. Así como suena. ¿Cuánto valen 1500 toneladas a 150 dólares al gramo? Hagan la multiplicación para que no perdamos de vista lo esencial. No nos mintamos. No nos engañemos. Este no es un problema de conversión de unas personas políticamente insatisfechas a unas personas que están dispuestas a someterse a un Estado de Derecho. Eso no es así. Eso es mentira. ¿Cuántos son los que están dispuestos a dejar el negocio de la cocaína? ¿Cuándo se acaba el negocio de la cocaína? ¿Cuándo lo va a combatir este gobierno que lo está tolerando y auspiciando y que está llevando las siembras de coca a niveles nunca conocidos? Y las exportaciones de cocaína también a cantidades absolutamente absurdas que suponen miles de millones de dólares disponibles para los bandidos. El nombre del juego es la cocaína. No nos engañemos. Nosotros vamos o estamos montando otra farsa, la farsa del ELN, un grupúsculo que se ocupaba de volar horoductos y restringido prácticamente al departamento de Arauca y a la frontera con Venezuela. Ahora convertido en una organización que está en más de 20 departamentos y en más de 200 municipios del país por obra de la cocaína. No nos engañemos o no nos dejemos engañar. No perdamos de vista la realidad. El nombre del juego es cocaína. El nombre del juego es cocaína. Demar, ¿por qué la gente se equivoca con eso? Y entonces que hay que hacer el acuerdo con el ELN y entonces que viajan unos a Caracas y que se encaraman al Hotel Humboldt y que firman un acuerdo y entonces el de las FARC fue de 300 páginas y el del ELN será de otras 300 páginas. Poverías, ¿cuántas páginas destinadas a lo que conviene, a lo que toca, a lo que corresponde hacer que es la lucha contra el narcotráfico? Mientras eso no se resuelva, se pierde el tiempo y se pierden las energías y todas son mentiras, mentiras. Y se arregla con el ELN y después los del ELN dejan su paso a otra organización que esté en más de 20 departamentos y que esté en más de 200 municipios del país detrás del negocio de la cocaína. ¿O será que exagera? No, sobre todo cuando es un negocio multimillonario o más bien diría multibillonario con B. 1.400 millones de gramos es lo que produce el año en cocaína Colombia. 1.400 millones de gramos. A 150 dólares, pues 200 millones de gramos. No, ¿cuánto? 210 mil millones de dólares. 210 mil millones de dólares. Háganme el favor. Y ahí si hagan la cuenta ustedes. El 10%, 21 mil millones de dólares. Y entonces quedamos listos. Ese es el negocio. Con el 10% nomás que se queda en Colombia. Con el 10% de semejante cantidad abrumadora que vale el negocio de la cocaína en el mundo, que sigue destruyendo a la gente, sigue acabando con la juventud, sigue matando a cuantos por sobredosis, mezclado con el fentanilo. Es horrendo. No lo enfrentamos. No lo enfrentamos y mientras ese negocio esté vivo, nos estamos metiendo mentiras.